Bien, ayer estábamos informando que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, estaba siendo presa de una operación de desinformación Así que capturamos los tuits de este tuit donde él denuncia que está harto de que tergivense sus palabras Y vamos a ver qué fue lo que pasó para que luego podamos entender el gráfico A este tuit viene una respuesta de Javier Lozano que lo empieza a increpar y después el embajador le responde You are fake news Pues bueno, capturamos esos tuits y nos encontramos con una sorpresa No solamente el embajador está siendo presa de la desinformación, o sea de la amplificación de los ataques que recibe Sino que también bots están amplificando sus mensajes para generar un conflicto entre dos comunidades Los oficialistas y los no oficialistas En pocas palabras están usando los tuits del embajador pues para asustar el fuego Y esto que vemos aquí son las menciones al embajador, vamos a ponerlo en un gráfico que se entienda más Vamos a refrescarlo y les vamos a explicar qué estamos viendo aquí Lo que estamos viendo aquí es cómo los tuits del embajador en esta comunidad de color rosa, morado Están siendo amplificados y también los tuits de Lozano mencionando al embajador Y para que podamos comprender más de qué se trata Bajamos todos los tuits En Excel Y por ejemplo Este tweet que le dice a Lozano, por si ya se le olvidó lo que dijo Aquí se lo dejo Vemos cómo son cuentas de menos de 100 seguidores Las que lo están amplificando Entonces tomamos al azar una de ellas Que es esta de aquí, Miguel A Aquí lo tenemos por acá Y podemos ver Que es una cuenta que se dedica Es de reciente creación No tiene muchos seguidores Y solo se dedica a amplificar y amplificar y amplificar y amplificar y amplificar Amplificar, amplificar, amplificar Las opiniones de los anti-oficialistas Y aquí obviamente todo lo que escribe Javier Lozano Y así O sea, todo su timeline es simplemente amplificar y amplificar y amplificar Pero del otro lado También están las cuentas oficialistas Que los tuits Están siendo amplificados por cuentas Que amplifican a figuras del oficialismo Entonces Lo que está pasando aquí Es que están usando la cuenta del embajador Sus opiniones para enfrentar a dos comunidades Y generar desinformación Y si, en efecto, como dice el embajador Pues están tergibresando sus palabras O usándolas Para asusar el fuego local Aquí pueden ver Tanto los oficialistas Los bots oficialistas Y los bots anti-oficialistas Que están amplificando Todo lo que dice el embajador O los ataques que le dirigen Y pues ya sabemos que Javier Lozano Lleva años en este tipo de operaciones Y también los bots oficialistas De momento El embajador está entre dos fuegos Y aquí lo pueden ver Estas figuras No son nada normales Son propias de la amplificación Y pues sí En efecto Como el embajador denuncia Están tergibresando sus palabras Tanto de un lado Y tanto del otro